Hola que tal niños y niñas seguimos en este jugando a los sims 4 parte 41 estábamos aquí en este dimensión que nos trajo el árbol mágico que está ahí cerca de la casa del árbol extraño se llama claro silvestre se llama aquí y este para mi desgracia o para mi pena lo que me dio penita que no puedo veo varias cosas que posiblemente sean plantas raras que pueda llevarme para allá y no las puedo juntar falta que crezcan o no sé pero no las puedo juntar entonces bueno nos hemos quedado aquí en esta dimensión a ver si salen uno de los peces raros que están aquí que por supuesto no van a salir con mi habilidad basura de pesca que tengo apenas basura nivel 3 entonces si no no puedo conseguir peces raros de aquí no sé si sean peces como los que salen en el otro mundo o si sean... ¡ay salió uno vean! ¡oh a ver que es! ha pescado un ejemplar del koi de 1.11 kilogramos vale una basura pero oye está bonito ¿dónde está? nivel 3 con cebo ah voy a tener que investigar cuáles son los cebos especiales para cada pez mira salió buena a ver... granada una fruta de piel roja con semillas ácidas y comestibles ahí llegó ni nada de trabajar de hecho nosotros ya no vamos a la casa nomás quería ver que rana me sale aquí rana roja moteada y había conseguido la rana roja también y la rana girasol vámonos de aquí vamos a otra dimensión ok cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y cuatro prácticamente ya no estamos yendo del trabajo sí vámonos digo ya no estamos yendo de la casa buena eh yo creo que ya para el lunes para el lunes no vamos a ir de mudanza ya vamos a empezar a cambiarnos yo creo que si prácticamente vamos a llegar a la casa ya y a procrear no vamos a conseguir a nuestro primer hijo de los dos que tengo en mente yo creo que si van a ser dos ya este me estoy convenciendo del hecho de que voy a estar brincándome entre casa y casa es más o menos como lo que le hacía en el sim city se acuerdan no que iba de ciudad en ciudad en ciudad un capítulo otro ciudad otro capítulo aquí yo creo que va a ser igual no ya cuando tenga mis dos hijos voy a hacer un día en uno otro día en otro ver cómo van evolucionando los dos yo creo que así lo voy a hacer lo que no sé es que tanta diferencia de edades voy a tener entre cada uno no quisiera que fueran juntos los dos de la misma edad sino que más o menos tengan ahí una diferencia ok nina qué está haciendo se viene a dormir la tipa no por qué por qué ay está triste opiniones descartadas ah por lo que pasó ay está llorando en serio a ver nosotros de hombre tenemos que venir al rescate de nuestra princesa no puede ser no no puedo bueno ven para acá oye mi princesa está llorando está llorando ay no ay no me da mucha pena ay no ay me dio penita verla llorar pobrecita está triste a ver vamos a dar un masajito no nada de tragar está triste porque dijo un comentario inadecuado ven pobrecita a ver venga para acá usted ah se le pase la tristeza a ver porque se le pase la tristeza maniobra romántica ah es la tipo del bostezo no ya te pasó lo tristito ay no 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 que estoy cancelando a ver a ver cuánto le dura 10 minutos más no no eso ya se le pasó a ver venga se paga usted ay se le ven los aretes ah pero con la ropa esa ay pues si que dijo un mal mal este comentario ahí en la conferencia de artística jajaja y todos le echaron burla a la pobrecita y después de ahí podrías comer algo esa pasta primavera se ve bien y nina también porque no espera que le falta a ella abrochado también de una vez ay pero si no para acá porque pensaron que que seguía triste ella mira se se fue a comer para ir para la cama bueno no porque fue una ocasión de tristeza para mi mujer vamos a comer aquí en la cama jajaja jajaja eso ya no le queda nada de desahogarse parece que no verdad no ya no jajaja 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 como una mosquita ahí y ella saca la lenguita y se la come ahí este lo estuve observando y vi que si la es la rana la que genera la mosquita esa jajaja 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 Oh, a ver, yo quiero hacer eso Y después de que termine de comer Bueno Está buena esa sopa Estamos a 206 simoleones De cambiarnos de casa Así de cerca estamos Nadie lava los platos aquí, que basura tan enorme Después de que termine vaya al baño le tocó lavar los platitos Porque ya fue la última que lo puso Por eso fue Oye, ¿puedo crear un videojuego en serio? ¿Lo puedo vender y me da regalías? Esa es la duda Mejor hubiera hecho otra aplicación para móviles Pero bueno, ya Es que esa opción no estaba ¿Qué nivel tengo de programación? 9, ya, mira, casi la maximizo Ok, Nina todavía le queda Pintar dos cuadros más ¿Qué tal me los aviento hoy mismo? Pintar cuadro clásico Grande Buena, buena, buena Yo creo que con el ascenso de Nina Le dan de verdad un bono grande Ah, no, pero Nina no ascendió Entonces, ¿de dónde saqué tanto dinero? No sé, de repente Bueno, a lo mejor con el comentario ahí, Nina Alguien dijo Oye, yo también te apoyo en tu comentario Y le dio un dinero extra Comprar una barra Eso también es muy importante para organizar fiestas, ¿no? Tener nuestra propia barra para crear bebidas y todo eso, ¿no? Pero todo eso sale en la casa grande En la casa siguiente que vamos a comprar después ¿Cómo va el juego? Una basura avanzada Vean eso Lleva como un 5% del juego Como que Nina no le divierte estar trabajando O sea, no le divierte el arte Y mañana sí trabajamos los dos, ¿verdad? Ah, Nina no trabaja Mira, qué bueno Y yo sí trabajo Aprovecha para que Nina consiga Los últimos dos cuadritos Un cuadrito ya Porque este va a ser el cuarto Y yo creo que cuando regresé del trabajo yo Para afuera de esta casa Qué bonito cuadro está haciendo ella Me gusta Bien hecho, Nina Échale pincelazos Eso, ahí está Vender A la galería de arte Y... ¿Por qué está...? Ay, está enojada Está enojada la mujer Cuadro... Realista Grande De una vez Sé que tiene sueño Pero Mi personaje Deja de hacer el juego Y ve al baño Ya te vi ¿Qué te andas haciendo? Te vi Pues Nina va a subir De nivel de... Eh, ¿no le bajaste el baño? Te estoy viendo Ah, está sucio Vale, ese baño asqueroso De veras Parece baño de prisión No se me olvide No se me olvide si nos mudamos de casa porque al menos en el 3 una vez que te mudaba porque yo siempre empiezo igual Igual, ¿no? Desde que empecé a jugar el 1 siempre empiezo en la caja de zapatos y de ahí voy consiguiendo las casas más grandes Siempre he jugado así No sé por... ¡Ahí está! 45.000 No sé de qué fue ¡Oh, qué bello! ¿Qué fue lo que...? ¿Cómo estoy sacando dinero yo? ¿De dónde? ¿De la manga? ¿Cómo le hago? Vaya que estoy haciendo trucos ¿Vean? 45.000 Ah, bueno, la vendo Uy, la vendo el cuadro de Nina Ha de verdad Unos 200 Ah, bueno Pues nos vamos Mañana Mi personaje va a ser el de la mudanza entonces Buena, ¿eh? Mi personaje va a empezar a juntar todo Y nos vamos a ir Y Nina, ya que salga el trabajo, va a salir allá en la otra casa Oye, pero va a quedar este cuadro descartado Ni modo Todo sea por el cambio de casa Espera, a ver ¿Quién es el que no trabajaba? ¡Nina! Ah, Nina Es cierto Bueno, a Nina le va a tocar hacer la mudanza Ni modo, mujeres A cargar cajitas A mí me confundí, es cierto Nina es la que no trabaja mañana Suerte de ella No, no tiene que trabajar Los san lunes Como le decimos aquí en México O sea, vienes con la Te medio acostumbras a los días A los días inhábiles del sábado y del domingo Dos días de descanso De flojera De No hacer la rutina del trabajo Y de repente Toma las san lunes Ocho de la mañana Nueve de la mañana Así que Usar Ducha Comer Me está andando hombrita a mí Ah, bueno Ahí nos va a tocar Mucho De hecho había calculado yo Martes, un miércoles Más o menos De las ganancias De De los dos Pero vean Lunes Seis de la mañana Tenemos el dinero suficiente Para movernos de aquí Entonces, bueno Mi personaje se va a ir A A trabajar Y Nina va a ser la que va a empezar A empacar todo Uy, está sucio esto No lo quiero dejar sucio Para también Imagínense que mi hijo Venga a A Mi futuro hijo O hija Venga a vivir aquí Y le toque esta regadera fea Pues no Por supuesto que no Ya estoy listo ¿Qué tal si te Vienes al bañito Una vez? Nina ya tiene eso Perfecto Vamos a ver Así que Pum Ay, te quedo Todo asqueroso aquí Qué bárbaro Epa, qué fue eso Me pegó un lagazo A mis teclas Y estaba yendo Para abajo El teclado Limpia No, nada de tragar Primero limpia eso Después Limpia Y Ducha Qué bien Qué bien se ve Nina Con su nueva ropita Muy bien se ve Muy buena figura Tiene también Escuchar La música de siempre Otra A ella le gustó Vean, vean Como ven los deditos Eso Me tocó hacer la limpieza De todo el lugar Después de que limpies ahí Ah, ya se dejó Dejó horrible tu mujer ahí No sé qué Tanta mugre se saca Pero vean Cómo deja empañados Los cristales Ok, Nina ya está Qué es esto Ah, el recuerdo de su boda Vean Está viendo eso ¿Por qué estamos limpiando eso? Hasta el tapete El sillón se lo voy a dejar Porque también lo cambié ¿O no? Espera Aura emocional Es que no me acuerdo Este es A ver, déjame ver Eso porque no me acuerdo El sillón este Me lo gané En una misión No sé Me hace Se llama Sofá Vagancia Vegana Sí, creo que fue Porque Nina No me acuerdo Cómo me lo gané Pero si da No, ni modo Lo voy a dejar ahí No voy a pensar En quitarlo ni nada Vamos a dejarlo ahí Capaz que Me lo llevo Compro otro sillón Y se me acaba el dinero No, no, no Mejor así Lo dejamos Ok, Nina Baila un ratito aquí Ándale Eso No Nada de trollar Trollar en los forros Mírala Así le causa diversión Hay que recoger Todo, 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 todo Las ranas Este librero También creo que lo pusimos Nosotros Todo, todo Esos de ahí Esos de ahí Esa, esa de ahí Los arbolitos me pesan Pero ahí los voy a dejar Ni modo Oh, ven aquí Una piedra Deja de tragarte El agua del baño Bien, a desayunar Ok, Nina Ok, Nina Pues bueno Vamos a empezar con el El movimiento de cosas Ah, espera Ese librero No me acuerdo si lo puse Yo o no Pero no No creo que me pueda Llevar ese librero Aquí Bueno, déjame ver Vamos a empezar A intentar Supuestamente Si yo pongo aquí Este Coloca en el inventario Ok Vamos a empezar A guardar todo de una vez ¿No? Vamos a guardar Todo, todo, todo Las cositas Que hemos conseguido A través de exploración A través de De premios A través de Este reloj Creo que lo puse yo Bien Déjame poner las paredes Porque no voy a hacer Que se me deje Algo en una pared Que no veo Aquí la habitación Principal O la habitación Matrimonial Está bien En el baño No había nada No, no me hemos puesto Nada nosotros A ver Paredes Así No, no hay nada Ahora esta Si tiene bastantes Cositas Así que Inventario El caballete Es especial Así que Inventario También O la silla Por supuesto Inventario Rana Este Este Esa cosita De ahí La computadora Destruida Por supuesto Y aquí Me acuerdo Que había Un cuadro Esa luz Que ahí Está La voy a dejar Este Ese cuadro Se lo ganó Nina También Me había puesto Esas luces Esas luces Y esta De aquí Pero Esa la voy a dejar Junto con el escritorio También lo voy a dejar Ahí para que Lo use La La ¿Cómo se llama? La siguiente familia Que llegue aquí No sé quiénes sean Pero también Vamos a llevarnos Este Uy pero bueno Afuera Aquí Ya se quedó sin hacer Nada la pobre Nina Este también lo compré Con nosotros La televisión Esa la vamos a dejar Aquí El tapetito Por supuesto Para adentro Creo que ese lo gané yo La bolsa de basura Es así Ahora recuerdo Nuestra boda Los cristales La cafetera ¿Ya está? Eso fue todo Oh los arbolitos Me pesman ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar? No Se lo dejó de adorno Ay Vamos a dejar de adorno Los arbolitos Para la siguiente familia Que venga a cuidarlos bien Parece que fue todo Esa luz La voy a dejar También la puse yo Pero la voy a dejar Eh Ojalá no me esté dejando nada No creo Pero puede ser Pueden pasar muchas cosas Ahí está Perfecto Entonces sí Ya vamos a empezar La mudanza Cesar la mudanza De la familia La niña como se quedó Sin baile Dijo ¿Y qué pasó con mis bailes? Yo estaba bailando bien De lo lindo Ah Les toca Ver televisión Un ratito Ay ¿Qué pasa con mi teclado? ¿Por qué se va Para otro lado? Me preocupo limpiarlo Y como que las teclas Se están pegando Cuando las presiono Típico Típico ¿No? De que la WSD Son las que siempre Batalla uno Sacar la basura Ok Tenemos todo en el inventario La cama también La voy a dejar Y nos va a tocar A Nina Va a ser la Compradora del hogar Que increíble Vente a ver la tele Ven para acá Uno de comedia Lo que no recuerda Es cuántos días Nos faltan Para la renta Pero lo vamos a dejar Sin pagar ¿No? Porque bueno No te da No nos No nos cobra No te da No Ey Lava ese plato Casi te cambias De casa Y dejando ahí Tu Cochinada Faltan una hora Para ir a trabajar Ven a ver la tele Aquí un ratito Ándale A ver el canal actual Ah Que buena No No va a saber nada Necesita reparar aquello No vamos a dejarle A los futuros inquilinos Que probablemente Sea nuestros hijos Que esté todo destruido Vamos a dejar las cositas Bien La casita Van a tener ventaja Porque ya tiene una cama nueva Van a tener la desventaja De que cuando llegan A vivir aquí Pues Van a pagar un poco más De renta Por esa cama Buscar piezas Si ya se Está sin comer Por esa basura Que tú mismo dejaste Puede empezar a limpiar Nina está aprendiendo Unos chistes Vean que le está Su barra de comedia Listo Todos se quejan Pero nadie levanta ¿No? Ahí está Oh Venga por acá Usted A ver Ok Se fue al trabajo Y ahora sí Nos toca a nosotros Adiós Que va Cuando vengas del trabajo Te va a tocar Casa nueva Vamos a apagar la tele Y déjeme ver Cómo se hace esto Porque no lo sé Voy a guardar el juego Vamos a guardar Y No sé si Tengo que Tras Sacar primero La familia de aquí Y después Mover la familia Hacia el solar nuevo ¿No? Estas son cosas nuevas Que nunca había hecho En el 4 Así que bueno A ver Vamos a A Cómo cambio la vista Así Ahí está Entonces No puedo elegir Oh Tus sims están aquí Espérate ¿Por qué no está Nina? No Espera ¿Qué hice mal? Ah Que tengo selección Ok Me ha asustado Nina Espérate No hagas nada Vamos a desplazarnos Con ella Con ella Debería de poderlo sacar Es que no sé Si el sim va a estar Si Mi personaje va a estar Ligado aquí ¿Cómo le hago para mover A las personas de aquí? A ver Galería Identificaciones Opciones No ¿Cómo le hago para cambiarte? Si Yo sé que estás aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No Porque aquí es ir Si No A ver Cancela Debo de ir a la Es que Muy diferente Los controles De este sim A los otros Que tenía la vista De la región La vista De los solares Eso no está aquí ¿Cómo le hago para poderme mover de aquí? No puedo clicar al cielo A ver En el celular Trasladar unidad doméstica Eso podría ser Gastar una telefónica No Contratar a la gente Este debe de ser A ver A ver Si no la La riego Unidad doméstica Es la familia ¿No? O sea Yo lo entiendo Como familia A ver Ojalá que no No está haciendo algo mal De todas maneras Ya tengo salvada La partida Pero A ver A ver A ver A ver Ahí está Fondo 53 133 ¿De dónde salió Tanto dinero? Oye Y Ah Pero ¿Y mi personaje También va a venir Para acá O va a seguir En el trabajo? O sea Daniel va a seguir En el trabajo A ver si no Y yo tenía pensado Venirme a vivir aquí Esta casita A ver si me puedo Comparar otra Dos dormitorios Un baño 48 Y me van a quedar 5000 Oh La casota grande No pero quiero que tenga Dos dormitorios Para la familia Esa casa No me alcanza Yo tengo que llegar A vivir ahí Al menos Con esta familia Tengo pensado Llegar aquí Ya pues Esta sería Para alguna Otra generación Más adelante Vean esta Dos dormitorios Un baño O esta Esta Vamos a arriesgarnos No tenía pensado Venir aquí Pero no sé De dónde salió Tanto dinero Pero si puedo Comprar esta A ver Fondo restante 4000 Vender muebles ¿Será lo del inventario O no? Amueblada Sin amueblar De poner sola No pues amueblada Vamos a comprarlo Mira se tiene un pequeño Parquecito para hacer Oh que belleza Comprar casa Ahí está Ahí está Ahora mi duda Es si va a venir También mi personaje Que estaba en el trabajo Ojalá que no Ojalá que no No pase eso Pero nos acabamos De cambiar de casa Gente Tanto que me decían Ampliar la casa Y mejorar la casa No Cambiar de casa Era lo que Debían de haber pedido Ustedes Mejor un solar chiquito Porque eso Era un solar chico Eso No tenía mucho Para crecer Entonces no tienen Caso invertir En una casa Así Oh No sé Ah que bien Que buena Que siguió en el trabajo De él Perfecto Eso me gusta Me gusta tu inteligencia Sim Espera A ver A ver A ver Oh Vean esta casa ¿Cuál es? Vean esto Este es el cuarto de niños Que bonito Oh Está bonito Hay que encargar familia Pero ya A ver Que más hay Oh Que es esta tele Tiene una media pared Aquí para Dividir la La zona De la De la televisión Mesita central Oh La luce Vean La mesita no me gusta La mesa comedor Es muy chica Pero igual Ahorita somos dos Pero yo creo que A lo mejor Recorriendo un poco La sala Vean las puertas Para las habitaciones Para ese departamento La cosa esta Aquí es una sala De juegos Este bien podría ser Un cuarto también A ver Que hay aquí Una computadora Horrible Voy a cambiarla Por la que tengo yo Bueno Para desarrollar la lógica Tenemos libreros Oh Este cosito Está bonito Se llama Drago Vean Mesita de Oh Que tierno Ya pronto Gente Pronto se viene ya Oh Vean esto Vean la cocina Buena A ver Pues Nina Te toca Visitar la casa A ver Y esto es Pilarcito afuera de que Ah Ya Ah Es que el techo Ya Ok Ya Vean el buzón este Bien Que bonito Está Y a ver Ok Esta es la construcción Tenemos Oh Tenemos Hasta donde Mi solar A ver Ok Es por la línea puntea Nada más Ok Me corresponde Hasta esta palmera Oh Que belleza Aquí puedo poner Una parrillada Por ejemplo Aquí puedo poner La 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 barra Para la Oh Fiestas Van a venir A montones Vean que bonito Está aquí atrás Y aquí tenemos No Esto no es mío ¿Verdad? Esto si ya no es mío Si no puedo interactuar con él Ok Ya está A ver Nina Vamos a ir Reconociendo Cositas A ver ¿Qué le falta a ella? Ay Vean Adiós A los 45 mil Me quedé con 4 mil Pero vale la pena ¿No? A ver A ver Vamos a Ella tiene todo De hecho No, no Está en el Está en el Inventario Del De la familia A ver Nina Ven a ver Tu nueva televisión De mil pulgadas No Son como de 32 Por ahí Más o menos Más o menos Así está mi tele La que tengo yo A ver Tu tele Nina Vean esa imagen ¿Te gusta? Te gusta lo que consiguieron Como pareja Los dos Claro que hay que adornarla Con Con cosas de nosotros Por ejemplo Aquí la habitación Esta que es de la De la computadora Y del ajedrez Podría ser también Para la pintura Vean estas paredes Con ventanales Qué buena No me gusta Que sean tantos Libreros Por ejemplo Podría vender Voy a vender Dos Para hacerme espacio Yo creo que sí A ver Fuera Mil Vale la basura Qué bárbaro Fuera Ok Te puedo recorrer Un poquito para allá Eso es Y ahora La mesita Así Así cabe Esto Ay no cabe Y así No No Ahí está Esta pared de aquí Que es de ventana Va a servir perfecto Para la inspiración De De la De la pintura Yo eso lo voy a agregar Lo voy a arreglar Fuera de cámara Lo voy a arreglar Como yo creo que va a ser bien Arreglar Poner los cuadritos Los regalitos Que nos conseguimos Y todo eso Voy a dejar la casa Agregando de las cosas Que tenemos nosotros Desde la otra casa Pero ahí está Ahora sí por fin Ya tenemos Nuestra casa mejorada Va a llegar Daniel y va a decir ¿Qué demonios Hiciste con el dinero? No no Pero ya también se viene Por ejemplo La La familia No también Oh vean este tocador Oye Nina Va a estar encantada Con esto Un buen tocador Vean la cama Oh Que belleza No me gustan las colchas Pero bueno Una tina de baño Una estufa bien parece No sé si sea estufa buena O de las malas Vean la vista que tienen aquí Oh Aquí para la vajilla La mamá Nos tenemos más espacios Para cocinar No está bellísima mi casa Me siento muy emocionado Con ella Nina mientras viendo la tele ¿Qué le da? No pero está Ah ya sé Nina Ya para ir terminando el capítulo Vamos a preparar Nuestra primera comida aquí Porque la comida La dejamos ahí En la otra casa Acuérdense A ver Preparar Comida No pero no quiero Bormer Servir Ah es que es de mañana Todavía es cierto Eh Prepárate No es porque está coquete No está vacilona Prepárate unos Unas tortitas A ver Que le parece Esa es su nueva cocina Muy bonito Está aquí Muy bonito Ese Ese refrigerador Nina Cuando llegues Con tus furias Este no es de estrellarlo Como el otro feo Que teníamos En otra casa Ya ven como agarraba Y pa Se estrellaba el refrigerador No Tengo que cambiar la mesa No me gusta una mesa Tan chica Pero bueno Yo voy a Eso si lo voy a hacer Fuera de cámara Ponerlas Perdón Poner las cosas Que teníamos En la otra casa Ponerlas aquí Eso si lo voy a hacer Hasta el árbol me traje Ay se trajo la cama De la otra casa La tele Ah de ahí Es donde sacó el dinero Vean Oh Pero 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 Como Y entonces La casa quedó vacía Sin nada Mira Hasta el baño Se trajo la basura Se trajo Las luces Ah Se trajo Más cosas De las que debía El sillón Vean Comedidad Tres Decoración Dos Y este da Comedidad Uno Mira es mejor El que tengo yo Bueno pero eso como les digo Lo voy a acomodar ya fuera de cámara Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima